Hola, soy Isabela. Tengo Jarabre Mambre. Participo en el Día de las Enfermedades Raras. Pensemos en Cebras México. Hola, soy Beto Serono y tengo 13 años y estoy en la asociación Fúrame y por ende participo en el Día de las Enfermedades Raras. Pensemos en Cebras México. Mi nombre es Rubí Girón. Soy mamá de Miranda y de Fabián, ambos con el diagnóstico de alfamanocidosis y estamos participando en el Día de las Enfermedades Raras. Pensemos en Cebras México. Soy Adriana Caro Ocampo, mamá de una paciente con XLH y presidenta de la Asociación de XLH y Otro Equipismo México y participo en el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Pensemos en Cebras México. Pensemos en Cebras México.